En una reunión de actores, cantantes y deportistas en México, el Canelo Álvarez habló por fin de las acusaciones de asesinato que le hacen a su hermano. La cena fue una idea del Rafa Márquez. El Hotel Presidenta Intercontinental de Guadalajara fue el anfitrión de la gala Rafa Márquez 2012, evento que organizaron el famoso futbolista mexicano y Jedy Michelle, su esposa, para recaudar fondos con los que ayudarán a la niñez mexicana. Para poder ayudar a más niños que lo necesitan. Uno como figura pública trata siempre de ser ejemplo para los demás, de ponerse un granito de arena. Con artistas como Miguel Bosé, Alex Intec y Lila Downs, que amenizaron el evento con su música e invitados de honor como el corredor de Fórmula 1, Checo Pérez y el futbolista Pavel Pardo. Entre los invitados también desfilaron figuras como Alex, el baterista del grupo Maná y el boxeador Saúl El Canelo Álvarez, quien comentó sobre la partida inesperada del Macho Camacho y la acusación que pesa sobre su hermano, el Paletas. Es triste para el boxeo, para todos los boxeadores, porque es gente que admiramos, es gente por la que nosotros luchamos para ser como ellos. El tema de mi hermano no es de que no sean mis cosas, es mi familia. Yo los quiero mucho, pero ellos tienen que salir adelante por sus propios méritos. El principal objetivo de esta fundación es ayudar a los niños más necesitados de México. Desde Guadalajara, René Azcue, Cierre de Edición.